Me ves calmo 129 Estoy a 172 120 nudos, vamos a ascender a... A 4000 pies Pasito Estaba muy lejos de... Espera... Espera que mi avión está... Mi helicóptero está... Bien... Controla tú el terreno, que yo aquí no tengo referencias de distancias, entonces... Desciéndelo más que posible hasta 1000 AGL, 1500 AGL ¿Vale? Vete... Cambiando tu altitud dependiendo del terreno Y atento para un viraje a derechas gordo Aún te falta, pero... Sobre el NDB te voy a poner ya Tienes que sacar tren de aterrizaje No... Este es de Javier Bien... Es que no me acuerdo si lo tiene fijo o no Pues... Aparte de eso... Ponte en velocidad de aterrizaje ya y con flaps Bien... No lo sé si es grande Lo he recibido Tengo de la... La pinta de la pinta Vale... Pero... No vas a ir directamente a pista aún Vas a pasar por el NDB Y ahí hacer un giro a derechas Desde el NDB Desde el NDB Desde que te van del giro tienes dos millas a pista En el NDB puedes estar a 1500 pies También lo he recibido... Y lo he recibido... Y lo he recibido... Y lo he recibido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cinco segundos más de vuelo. Es que yo veo los cinco segundos en el lag de aquí, en el retraso del mapa. Venga, por tu derecha para rumbo 020. Pues el viento no tengo ni zorra idea de donde es, pero es de componente norte bastante fuertecillo, así que tienes permiso para aterrizar en pista 02. No, 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 no. No, no. No sé qué pasa hoy ahí. Yo me he caído dos veces y la segunda vez estaba con la versión reducida. O sea, no tengo ni siquiera, no tenía el FGRAM abierto porque lo uso, uso un script para lanzar las torres. Ya me he caído un pull films y naciones decenas de carreras. No, no hay un test. No hay un test. No hay un test. Porque quizás hay un test. No hay un test. No hay un test. No hay un test. Bienvenido a Vigo Si te da tiempo puedes abandonar la pista por tu izquierda Si te da tiempo que te salgas por ese taxi Si no, pues tienes permiso para hacer backtrack por pista Para dar la vuelta en el alivio de Vale, me da tiempo Te iba a frenar realmente desde que toca Ya, y venías a 72 nudos Casi tocaste tierra a 72 nudos Con lo cual eso frena mucho mejor Va, me llama el teléfono Vale Ahora te digo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego